¿Qué es el segundo año de WeConnect en Costa Rica? Este es el segundo año en realidad de WeConnect en Costa Rica y tengo el gran orgullo de decir que los resultados han sido mucho mejor de lo que esperábamos. Realmente Costa Rica ha demostrado que es un país muy pujante, donde la mujer tiene un rol preponderante y la cantidad y calidad de mujeres empresarias nos ha impresionado. Como sabemos WeConnect se trata de oportunidades, generar oportunidades para empresas que son de propiedad de mujeres para que puedan crecer sus negocios. Nosotros lo que generamos es las posibilidades, la mujer empresaria hace el resto. Y son las multinacionales que nos traen a Costa Rica, las que tienen especial interés de conocer a estas mujeres empresarias y eventualmente comprar de ellas. Hemos comprobado que para Costa Rica no hay límites. Creemos sinceramente que la mujer en Costa Rica va a llegar muy lejos, que las empresas y las empresarias van a llegar muy lejos. Y que las empresas multinacionales que apoyan a WeConnect International al confiar en nosotros y darnos esa responsabilidad han acertado. Y eso es lo que estamos probando aquí, que es un acierto comprar de mujeres, que es un acierto darle la oportunidad a las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!